Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballón de la chabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Vamboleo, pamboleo Porque mi vida yo la in pingüí así Vamboleo, pamboleo Porque mi vida yo la in pingüí así Vamboleo, pamboleo Porque en mi vida yo la aprecio vivir así Cuando leí yo, cuando leía Porque en mi vida yo la aprecio vivir así Ya no cuento así de nada Lo vivo ya hasta ayer, lo pienso en ti No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro libertad Por eso un día no cuento así de nada Lo vivo ya hasta ayer, lo pienso en ti Cuando leí yo, cuando leí yo Cuando leí yo, cuando leí yo Cuando leí yo Cuando leí yo Cuando leí yo No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso... No te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de complementar Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamos leí yo Vamos leí yo Porque en mi vida yo la aprecio vivir así Vamos leí yo Vamos leí yo Porque en mi vida yo Porque en mi vida yo la aprecio vivir así Cuando leí yo Cuando leí yo Porque en mi vida yo la aprecio vivir así ¡Gracias!